Sí, Vicky, soy yo. ¿Qué está pasando, Raúl? Perdón, Vicky, no supe cómo reaccionar. La verdad es que me dejaste muy sacada de onda. ¿Yo estaba segura que eras tú? La verdad no pensé que todavía te acordaras de mí. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero... ¿Pero qué? Dime. Pues es que sentí que esa noche afuera del antro tuvimos una conexión muy especial. Me sentí mucho tiempo. Por eso me confundió que cuando nos volvimos a ver ya no quisiste hablar conmigo. Yo también sentí que me podía quedar contigo platicando toda la noche. No quería que te fueras. ¿Por qué no me dijiste que eras seminarista? ¿De verdad te llamas, Ignacio? Sí, Raúl es mi segundo nombre. Entonces lo que dijo el padre Cayetano es cierto. Sí. Vivo en Puebla y soy seminarista. ¿Por qué no me dijiste antes? No, todavía no entraba al seminario de manera formal. Dime algo, Vicky. ¿En serio todavía pensabas en mí? Sí. Eres la única persona que me hizo sentir comprendida después de muchos años. Creo que vas a ser un gran sacerdote. Solamente me quiera quitar la duda si eras tu mamá. Adiós. No, Vicky, no te vayas. La verdad es que yo tampoco te pude olvidar. Por eso no supe cómo reaccionar el otro día. Hermano Ignacio, ¿me ayudarías con algo en la oficina, por favor? Bueno, te dejo. Me dio mucho gusto verte, Ignacio. Sí. Con permiso. Juanito. A ver, ya en serio. ¿De verdad vas a estar bien con que me vaya de viaje? Porque si no quieres no voy. Mamá. Sí, ve. Va a estar padre. ¿Estás preocupada por mí? Sí. Así que prométeme que si tienes pesadillas me vas a hablar. No, porque voy a ser muy valiente. Óyeme, no, porque no tiene nada de malo sentir miedo. Mamá, quiero que te diviertas. Yo voy a estar bien, pero me traes algo, ¿va? Sí. Qué gusto oírte, Beatriz. Me extrañaba oír tu voz. ¿Tanto como para estar conmigo más de un día entero? Claro. Pero, ¿te estás refiriendo a lo que creo? Sí. Sí, ya hablé con los niños y sí me puedo ir contigo. No sabes lo feliz que me haces escuchar eso. Te prometo que va a ser un viaje que nunca vas a olvidar. Vicky, ¿qué tienes, mi amor? Es que me choca ser una tonta. ¿Pero por qué lo dices? Pues es que el seminarista sí era el Raúl que yo conocí. El único chavo con el que me di y sentí algo bien. Ahora resulta que vas de sacerdote. Ay, mi amor, eres muy joven. ¿Y eso qué? Además, el otro que me gusta nunca me va a hacer caso. Ay, ojalá que siempre tenga los mismos problemas. La vida es así, mi vida. Pero tú, si vas a conocer a un montonal de muchachos. Ay, tía, ¿y tú crees que vuelva a sentir algo así de bonito como con Raúl? Estoy segura, mi amor. Así que no llores, no estés triste. Mira, déjalo seguir su camino. Porque sé que vienen cosas mejores para ti. ¿Estás bien? Vicky vino a buscarme. Sí, vi a su tía, pero no alcancé a ver a la sobrina. Creo que debería haber preguntado. No, no se preocupe. Me quedé con ganas de decirle la verdad a Vicky, pero le mentí. ¿Y te sientes mal por eso? No me siento bien. Ay, piensa que a pesar de haber dicho una mentira, lo estabas haciendo para protegerla. Pues creo que se decepcionó de mí. Y ella es muy bonita. Ella, ella me escuchó cuando nadie más lo hacía. Ni mi padre, ni mi hermano. Te entiendo. Te entiendo, pero si te sirve de consuelo, piensa que la estás protegiendo, la estás alejando de esa gente que te hizo tanto daño. Así que no te castigues tan duro. Hola, Vicky. Soy Jorge. ¿Te puedo llamar? Ay, Dios mío. Sí, claro. Hola, Jorge. Hola. ¿Estás ocupada? No, no, no. Para nada. Te hablo porque nuestros papás cada vez están más unidos. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que por eso deberíamos conocernos mejor. Sí, 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 sí. Yo, yo feliz. Por cierto, hay algo que me encargó mi papá, pero no puedes decir nada. ¿Me guardas el secreto? Claro, claro que sí. Tú sabes que puedes confiar en mí. Ok. Gracias por venir. Eres muy insistente. Nos pueden ver. ¿Y? Carlos, no empieces. Jorge no ha formalizado nada contigo. Tú sabes que tengo que estar con él. No lo amas. Carlos, no quiero que te ilusiones con esto. Escúchame. Tú mereces tener a alguien que sea un esto contigo. Y si aceptas verme, es porque estoy seguro que estás sintiendo algo por mí. Eres muy lindo. Pero tú sabes que yo no puedo prometerte nada más. Deja a su lado. Y escúchame bien. Necesito saber que tú también sientes algo. Porque yo estoy dispuesto a hacer todo por ti. Todo. Carlos, ¿sabes que te quiero? Si los dos sentimos lo mismo, vámonos a hacer algo. Pero también entiende cómo son las cosas. ¿Y por qué tengo que estar cerca de Jorge? Entonces te prometo algo. ¿Qué? Muy pronto voy a tener tanto dinero como él. Voy a tener más. Y le voy a demostrar a tu papá que soy la mejor opción para ti. Quisiera que las cosas fueran así. Pero para mi papá solamente hay una manera. Lo voy a lograr. Te lo prometo. Te lo prometo. Buenos días, señor Demartino. Buenos días, capitán. Buenos días, señorita. Les presento a Beatriz. Un placer tenerla a bordo. Encantada. Nos espera un vuelo tranquilo. Solo algo de turbulencia, pero llegaremos a tiempo. Gracias, capitán. Nunca había viajado en un avión privado. Y es hermoso. Lo tienes a tus órdenes. Gracias. Capitán, estaba revisando las responsabilidades pendientes de los miembros de la organización. Y me di cuenta del caso del doctor Sisto. Lleva varios meses sin cumplir con su tributo. Así es. Es una cantidad bastante significativa. Creo que sería importante hacerle llegar un aviso. ¿Cómo ordené? Acá tengo el expediente. Hace dos años lo iban a demandar por una mala praxis. Por un error médico, dejó sin caminar a una niña de 10 años. Creo que esto le puede ayudar a recordar las deudas que tiene con nosotros.